Bueno, vamos a cambiar de noticias, 72 horas completan secuestrados 60 soldados del Comando Específico del Oriente por miembros de Guardias Campesinas en San José del Guaviare. Ante esta retención, el ministro de Defensa realizó un ultimátum y afirma que en estos hechos están involucradas las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarca. Ah, Andrea, la salud. ¿Exactamente cuál es la situación en este momento y cuál es el estado de salud de los soldados retenidos? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, mire, como usted lo acaba de indicar, continúan secuestrados estos 66 soldados que hacen parte de tropas del Ejército Nacional. Lo que dicen las fuerzas militares hasta el momento y el último reporte es que los militares se encuentran en buen estado de salud. En este momento ya se presencia la defensoría del pueblo para intentar intermediar y que puedan liberar a estos soldados que hoy completan 72 horas. Ante esto, el ministro de Defensa realizó un ultimátum a este grupo armado ilegal de las disidencias de alias Calarca, porque en esta zona lo que dicen es que esta población está siendo instrumentalizada por esta estructura armada ilegal. La historia se repite. El pasado viernes 9 de agosto, 106 soldados del Ejército Nacional, adscritos al Comando Específico del Oriente, cumpliendo su labor constitucional, ejerciendo acciones de control y presencia en medio del Plan Ayacucho, en las veredas de Choapal y Bocas del Caño Cafra, en el municipio de San José del Guaviare, fueron retenidos por miembros de guardias campesinas, quienes afirmaron no querer la presencia de la fuerza pública en el área. Según ellos, para evitar confrontaciones con las disidencias de alias Calarca, que opera en esta zona del país. 24 horas después, fueron liberados 40 militares de esta tropa, pero aún 66 soldados continúan privados de la libertad y no les permiten realizar movimientos en la zona. Sin embargo, fuentes de inteligencia militar le confirmaron a Cable Noticias que en estas dos veredas delinque el frente del bloque Jorge Suárez Briseño. Son delincuentes que comanda Hermes Tobar, alias El Boyaco, el mismo cabecilla al que detuvieron el pasado 23 de julio, en la polémica caravana de las camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección, que interceptaron las autoridades de Antioquia, las cuales transportaban a varios cabecillas de las disidencias de alias Calarca. El comandante de las fuerzas militares afirmó que a esta población la instrumentaliza esta guerrilla bajo el mando de alias Calarca. Hemos tenido una comunidad que ha venido a acercarnos a sus pelotones, conseñidos precisamente por esos grupos armados ilegales que están en desacuerdo, que hagamos la presidencia institucional como ejército, y ahí vamos a mantenernos, vamos a seguir haciendo presencia porque la comunidad pide la presidencia de las fuerzas militares. Solamente es un grupo de personas conseñidas. El ministro de Defensa, por medio de este trino, envió un fuerte y contundente llamado a este grupo armado. Afirma que puede haber una suspensión del cese al fuego bilateral por este secuestro, si no se liberan a los militares. La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briseño. La prórroga por tres meses vigente hasta el 15 de octubre se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal. Las fuerzas militares entregaron un informe del estado de salud de los 66 militares. Aseguran que no han sufrido agresiones físicas ni verbales y que su salud está estable. La Defensoría del Pueblo llegó a la zona para intentar mediar con la población. Sin embargo, la Guardia Campesina pide que vaya el Alto Comisionado para la Paz y representantes del Gobierno Nacional.